Hay dos partes, la primera se refiere al mantenimiento de kibis, viéndolo cómo podemos demorar en cada instalación de kibis las condiciones que vemos en la naturaleza. La primera parte hace unos 45 minutos, espero muy relajados, y la segunda parte, la parte de la alimentación y reproducción, por supuesto, tiene mucho más para decir y ahí utilizaré una hora y un cuarto, es decir, espero que no os aburráis, y bueno, pues empezando, a ver cómo... Bueno, lo que todos sabemos es que los kibis de una manera general no son difíciles de mantener y producir, de tal manera que un niño puede reproducir, o sea, si les dais un niño, con acompañamiento, una pareja de Seriatum, una pareja de Agiosemium vivitatum funge, una pareja de Epitratis charferiangona, que son kibis muy fáciles, pues un niño puede reproducirlos fácilmente, lo que quiere decir que son fáciles, porque no lo podía hacer con neones, con cardinales de otros especies, que son, por supuesto, más complejos, y eso, pues, nos ayuda mucho en lo que. Bueno, de todas maneras... Bueno, ¿qué necesitan los kibis? Pues lo mismo que necesitan los humanos. Cuando queremos estar, nos preguntamos, ¿qué necesitan los kibis?, pregunten, ¿qué es lo que un humano necesita para estar lleno y sano? Pues lo mismo que necesitan los kibis. ¿Qué necesitan? La naturaleza fría, ¿no? A ver... Necesitan comida, por supuesto, bien alimentados, necesitan espacio, necesitan agua, cambio de agua, limpieza, y cuando se cumplen las tres condiciones, pues tenemos kibis sanos. Para eso, hay que tener tiempo. O sea, lo más importante de los kibis es tener tiempo, porque si no tenemos tiempo, no le podemos excluir cada comida, ni espacio, ni salud. Y para tener tiempo, ese es otro problema, como el del dinero, o sea, si ganamos, si gastamos nuestro tiempo trabajando, y yo lo digo un poco por mí, ¿qué tiempo queda para los kibis? Si ganamos mucho dinero, ¿qué tiempo después nos da para los kibis? Entonces, tenemos que hacer un balance entre lo que gastamos de tiempo trabajando y el tiempo que gastamos y bien en nuestros kibis. Y la creación de kibis, por supuesto, pues es algo que tenemos que tener algún tiempo para hacer aquí, sino, pues, mejor dedicarnos a otra actividad, a otro hobby. No sé qué pasa. Está muy bien. No está corto el nombre en la presentación. No está corto el nombre en la presentación. Está como notas. Porque estaba, no estaba en modo... Estaba como notas, no sé. Ahora, ahora. Además, el millón de esto lo tenemos. Uno de los grandes problemas, y finalmente, la mayor parte de los errores que cometemos en nuestro hobby, es porque hacemos las cosas sin pensar, sin tiempo para pensar. Yo diría que el 90% de los errores que cometemos en los kibis es porque hacemos las cosas con tanta prisa que no tenemos tiempo para pensar. Que siempre no es por falta de experiencia, es por falta de tiempo. Y vamos a hablar de mantenimiento. Uno de los temas clave para mantener bien kibis es hacerlo lo más sencillo posible. No complicado. Y vamos a ver que es posible tener los sistemas lo menos complicados posible. Cuando complicamos, también lo estropeamos. Y mi acuario típico es algo como está aquí. Este es un acuario de ritmo, pero podría hacer la que lo tengo o de otro tipo de pared. ¿Qué tiene? Vidrio, hojas, agua, un filtro, una moja y por supuesto peces. No tengo gravillas, no tengo arena. ¿Por qué? No quiero el fondo limpio para poderlo limpiar. Cuando veo detritus, suciedad, la expiro. El salado de la arena es una fuente de contaminación de enfermedades, como veremos un poco después. De todas maneras, conozco bonitos creadores que utilizan arena, que utilizan piedras, en el fondo, sin problemas. Cada uno debe hacer como mejor lo vea. A mí me tiene mal tener algo en el fondo, lo utilizo así. Como veis, trisemas muy simples. Nada de arena, nada de gravillas, nada de rocas, nada donde ellos se puedan dañar, herir. Aquí está, toda mi planta, mi instalación, son acuarios como estos, con un filtro de esponja o de esquina, vidrio, agua, unas hojas y algunas manos, nada más. Mis acuarios, tengo más de un acuario, debo tener unos 150 acuarios, no lo he decotado a todos. Y casi todos los tengo de tres tamaños, 10 litros, 20 litros y 30 litros. Es muy importante tener las condiciones lo más standard posibles. O sea, acuarios con el mismo tamaño, porque nos soluciona muchos problemas. Y si tenemos 20 o 30 tamaños distintos, es más difícil gestionar nuestra instalación. Yo prefiero tenerlos todos del mismo tamaño, ya probarla por uno, por el brazo y por otro. Ya está, listo. Bueno, está aquí el calentaje de los volúmenes de un acuario. Yo utilizo cuatro bombas de aire. Ya veremos por qué no utilizo una. Yo te utilizo cuatro porque quiero utilizar cuatro. Bueno, un tema que es importante es que cuando vamos de expedición, pues es importante porque vemos de qué condiciones viven los tíos en la naturaleza. Y por supuesto que es lo que intentamos hacer en nuestras instalaciones, o sea, que aquí lo que vemos de las expediciones, pues nos ayuda mucho a entender cómo debemos mantener nuestros expediciones. Le he hecho hasta ahora estas expediciones. Colombia, Brasil, Argentina, Ecuador, India, Uruguay, Estados Unidos. Debe ser unas 15. Y en este cama he dado para ver muchos biotops distintos y muchas especies distintas. Cuanto más cercanas sean las condiciones que podamos dar a nosotros en el acuario, en relación con lo que vemos en la naturaleza, aún más hipótesis tenemos que tener un buen material. O sea, tenemos que jugar en la naturaleza de nuestros acuerdos. Y bueno, vamos a discutir algunos parámetros como la iluminación, temperatura, alimentación, pulvidez, oxígeno, pH, la omedra de agua y la vegetación. Si ponemos, no ponemos la vegetación en la piedras de acuario. Es un acuerdo que vemos en la naturaleza. Y bueno, una de las cosas muy importantes del criador de Kiris es hacer su estudio de caza, su trabajo de caza, que es recoger datos lo más confiables que podamos en relación a lo que vamos a encontrar en los lugares donde vamos a pescar peces. Uno de los datos más importantes son los datos climatológicos, de clima, temperatura, lluvia, porque eso nos permite de una manera no solo hacer una previsión cuando debemos ir a pescar, pero por supuesto cuando pesquemos unos peces, como lo debemos mantener en acuario. Y entonces, pues aquí están los datos, he elegido un país como Uruguay, como podría ser otro, porque sé que muchos de los que están aquí, o algunos ya han ido a Uruguay a pescar, y bueno, como podéis ver, pues tenemos temperaturas que cambian mucho, y el país es pequeño, en mitad de España. Y vean que mantener un Kiri del norte de Uruguay es muy distinto a mantener un Kiri del sur de Uruguay, o sea, he estado viendo ahí en la convención lo que es la Norus, que hay una pareja muy guapa que está, y mantenerme la Norus, y le dije unas temperaturas más altas, o por lo menos la guapa que mantener, vamos a decir, una charrúa o unos flambulados que vienen en la parte del departamento de Rocha, o de 33, bueno, eso es muy importante. Aquí, sólo para ver un poco las temperaturas del Montevideo, y el rango va de los 108 grados del mismo, en invierno, en julio, en mes de junio, hasta los cerca de 25 grados de verano, en enero. Y la lluvia, como veis, mueve más o menos por todo el año, porque por supuesto tiene sus épocas en que mueve menos, que es, posiblemente, aquí está Chuy, que es uno de los lugares mundiales más iris, como sabéis, en Uruguay, el departamento de Chuy, muy interesante para Peja, y vean que las temperaturas, pues, no son bajas, 20 grados de verano, en enero, y puede bajar a los 12 grados de promedio, en junio, agosto, que es cuando es el invierno. O sea, que los KIDI no están acostumados a temperaturas altas, por eso, tenemos muchos problemas cuando tenemos temperaturas de 25, 26 grados, porque perdemos muchos, y yo ya he perdido muchos gastrolebios, con temperaturas de 25, 26 grados, o sea, que a ti no hay acondicionado, mismo donde yo vivo, ya es muy complicado. Aquí, esto indica un poco lo que esperamos de un lugar como río de Canaí, donde también ha estado, y vean que hay dos épocas de lluvia, una cerca de enero-febrero, donde las temperaturas son más altas, y una que ocurre en noviembre. Primero, ¿qué es lo que significa esto? Que es probable, y es lo que ocurre en la naturaleza, que hay dos épocas de sequía, donde los peces anuales, los huevos, se van detallando. Por otro lado, esto nos permite hacer una previsión de cuánto tiempo tenemos que esperar unas turbas, para mojarlas, y para poder tener, pues, peces en condiciones buenas para nuestros cultivos. ¿Cuál es lo que les va a comer? Si veis, que es el trigo que va a tener una época de lluvia y de las temperaturas. Aquí están las temperaturas. Como os comenté, hay una época de lluvias con temperaturas altas, y una época de lluvias con temperaturas ligeramente más altas. Pues, ¿qué ocurre? Lo que ocurre en la naturaleza, que los peces anuales que se pescan, son muy distintos en la época de lluvia, más calmitas en la época de lluvia, ligeramente más altas. O sea, las nematoreñas se pescan en una época, y los otros más pequeños, se pescan en la época de lluvia con temperaturas un poco más altas. O sea, esto puede indicar algunas turbas en el centro. Esto es para indicar otro lugar donde estuve, el puerto de Isahogarí, Ecuador, que es una selva de altitud, vamos a considerar, de 500 metros. O sea, suave, no es muy alta, pero tampoco está a nivel del mar. Y vean que las temperaturas son muy estables a lo largo del año, muy cerca de los 22, 23 grados. O sea, si queremos mantener, por ejemplo, los ritmos, los ritmos posais, que ya pesqué en puerto de Isahogarí, deberíamos tenerlos simplemente a 23, 24 grados. O sea, una temperatura, pues, suave, pero no baja, muy baja. Y vean cómo es la luvia, luvia, cae toda la luvia. Y vamos a ver un lugar, un clima un poco más frío, es la selva de altitud. Esto debe corresponder mucho a los lugares donde detecen ya perones en África. Que es una perva de 1.200, 1.100 metros de altitud. Y vean que las temperaturas son muy estables, muy bajas. Vean que es de 19 grados y la luvia, pues, mueve todo el año. O sea, mueve cada vez todo el año. Lo que le indica que vamos a esperar, pues, que le damos agua blanda, mucho cambio de agua, nuestros aguares, para intentar anular las condiciones que tenemos en Ecuador. O sea, eso es un tema que me parece claro. Y, bueno, pues, la temperatura aquí está. Y este es lo que intentamos hacer en nuestras instalaciones. Cada inciembre, las temperaturas que tenemos en el pecho son un poco más altas que las que tenemos a nivel del suelo. En mi instalación, pues, son unas diferencias de 2-3 grados. A veces menos, porque la tengo en una planta muy baja. Entonces, yo normalmente he ido a una temperatura de 21-22 grados de abajo en el suelo y 23-24 grados de arriba. Aunque en verano me llega a los 25 grados de la parte de arriba, de la parte de arriba, del techo, y 21, perdón, 23-24 grados abajo. Lo que me limita mucho para los tambores de flotas, para los quines de flotas. Por supuesto, que los peces que debemos elegir para colocar a la parte alta de nuestra instalación, a la parte baja, pues, deben, de una manera o de otra, si tenemos una, vamos a decir, una mala mezcla de aire en nuestra instalación y que las temperaturas tengan algunos cambios, pues, por supuesto, que a nivel del techo debemos elegir y poner peces como los monogranes, géneros de monogranes, los quitarios géneros, los que hablan Manchats, son géneros de A1 de Tiplatis, los apoqueiros, que viven en aguas muy calientes, 25-26 grados, pueden avanzar a 30 grados sin problemas, y son especies que van vivir con las temperaturas. Si queremos elegir especies o géneros que estén tan bien a temperaturas, digamos, medianas, pues, poderemos elegir las solerias, bueno, aquí las llamáis, pero ahora lo que os pais en el género de esquipatiogénio, pero, bueno, en general, la esquipatiogénia, los Manchats, aunque ni todos, porque hay que decir los Manchats, que tenemos que estar muy frías, como ya veréis un poco más tarde, y el Ibargis, diría 22-23 grados, que es muy interesante para casi todos los deputados. Aguantan bien. A nivel de fuego, por supuesto, los Kirins de floresta, que les gustan temperaturas más bajas, de acero, de acción femenina de floresta, aún lo mismo, de altitud, y ya está, ya lo vemos, por supuesto, que contienen como agarras. Aquí está uno de los Kirins que aguantan bien temperaturas altas, viven en Losandique, los Carlesi, muy hermosos, que, bueno, aguantan sin problema, 30, 22, 25 grados sin problema, pero, bueno, hasta los 23, 24 grados, les podían mantener un día por ahí, menos miedo ya, pues les causa mucho estrés. Los Calopanshacks, lo mismo, le gusta temperatura alta, Francisco, tú pescaste en tu viaje a África, Calopanshacks, hasta arriba. A qué temperatura pescaste? Ah, 29 y 30. Le gusta hacer temperatura de las altas, y aquí está, un culo de los Calopanshacks, según la zona donde ellos sean pescados, hay un culo de Calopanshacks que aguantan temperaturas altas, de lo que están más para el norte, más para lejos del mar, pero hay veces que pescó aubán, que estocó aubán, lo pescó con 16 grados, que era la naturaleza, con agua blana, o sea, acá tengo una trucha, temperaturas muy bajas, y en mi instalación, cuando tengo la temperatura de 16, 17 grados, en mi despacho, mi oficina va de maravilla, cuando sube la temperatura, por lo que tiene 34, quedan con los podores mucho más débiles, que la mujer de la noche. ves que les gusta temperaturas, esta población que en mi opinión es la más bella, de los pueblos del grupo Gardner y Nigerianos, les gusta mucho temperaturas muy bajas, con peces de alguna altitud, y que van muy bien con temperaturas bajas. Uno de mis favoritos, los sediais que hay, que hay dos poblaciones más conocidas, la Lambanda y la Teque, una y otra tan cerca, son lugares cerca, ves que esas temperaturas tan estados, son peces de agua, con muchos cambios, muchos cambios de agua, y bueno, pues no les gusta mucho a ellos. La iluminación, este es un tema también clave, que más que definía, ¿qué debemos hacer con estos peces? Ponerlos en acuario con poca iluminación, o con mucha iluminación, o depende, pues bueno, aquello que puedo hacer es, a nivel alto, tengo temperatura alta, de luz baja, y a niveles, digamos, de intermedios, tengo luz alta, y a nivel resuelto, pues, la iluminación más baja. Esto me permite tener cuatro opciones de luz, temperatura, para, según el género, aquí lo tengo con más iluminación, con más iluminación. Bueno, vamos a los biotongos de peces de estación, que se llaman anuarios, que es una iluminación, por supuesto, no es de años, pero son peces que tienen su diapaua. Pues, adiciente, hay iluminación en un puerto, o sea, vean la sabana africana, vean los lugares de Sudamérica, donde, donde se pesan, aquí, con algunos de los palmares, de Uruguay, eso, para quien ha estado Uruguay, pues, el gran frango, que estuvo ya al medio de allí, debe hacer echar de menos, a estos lugares, pues, vean que, a luz, pues, no hay sombras, o, suele haber poca sombra, de los, en tema, el chaco, el mariquí, y, bueno, hay térmitas, aquellos, bueno, aquellos montones que se ven en el suelo, pongan térmitas, y se ven palmeras, lo llaman palmares, se ven, pero, muy poca sombra, o sea, que la agua, vean, aquella capital de agua, está un poco sencilla, y ahí están los químicos, lo que es fácil, para, con una red, que pescan, con muchas, con el suelo. Aquí, son otros bañados, cerca de, de Chuy, que tienen, bueno, son, entornos, apuntamente, de sueño, con cisnes, con pastos, con aves, una gran variedad de aves, y vean que, en esas aguas, las patas, que a la vez son capas, con 10 centímetros, los centímetros, tienen una variedad tremenda de químicos, muchas veces, y, bueno, son zonas, que el invierno, ya quedan completamente, que era ya, un poco como el sudeste, alcalde, y, los entornos son, absolutamente increíbles. Algunas veces, pues, tenemos algunas sombras, esta es una charla muy típica, del arroyo Chuy, creo que hay por ahí, arachán, yo, he pescado, ya estoy reconociendo, Iván, primero, tiene alguna arachán, pero que es que, aquí, y, bueno, pues, en este arroyo, las sombras, vean, son, como el caliente, y, los peces están a la sombra de los delcalde, o sea que, aquí, pues, la luz del sol, no da fuerte, ni da, y la temperatura es un poco más alta. Este es uno de los motivos, por lo cual, el arachán, son, es una especie muy delicada, y no es muy fácil de reproducir, o sea, se le producen una vez o dos, pero con el número de peces, por cada camada, va bajando, y a la tercera o cuarta camada, ya no se consiguen peces. Hasta ahora es un reto, yo no conozco a nadie que haya borrado cuatro o cinco camadas seguidas de arachas. Por suerte, se pesan otra vez las arachas, y los criadores de Uruguay, pues, las vendían de la ropa, y las volvemos a mantener, pero, es un reto. Y ahora hablaremos después qué es lo que puede ocurrir, y por qué es el espantamiento de las arachas. Bueno, aquí un amigo, un gran amigo mío, Andrés Tenka, de Uruguay, con quien fue reunido a estar en Uruguay. Un buen conozco de los tíos de Uruguay. Y aquí están las marítimas de la chan, pescadas, pues, en estos lugares. Es una de las actualidades más apasionantes que hay. Aquí, creo que soy yo, hace unos años detrás, comí los canes, y, bueno, vean que la sombra de los calipos, pues, hace con que el agua no se va mucho de temperaturas, pero, como ven, no hay, bueno, ya hay una vegetación, después van a darse, etc. Aquí, en uno de los lugares, con, bueno, seis especies de quidis, en esta charca. Cuando fui dos veces, he dado dos veces en esta charca, pesqué cinco especies, me quedó siempre una. Y las veces, las dos veces que pesqué, pues, nunca logré capturar que era por nada, pero, bueno, pero las otras las pesqué y es un lugar, yo digo, santo, sagrado, de los que van a buscar y vean que los eucalipus la hacen sombra que han ido del agua, ¿no? Y esta, esta vez, es una foto como te dirá hace algunos años, con la inversa, ya que está, la cerra toro, que no es muy bonita, pero, pues, ya las pesqué más bonitas que en el chino, pero son peces, pues, se ve que, la cena de los machos son coloreados y, no es, muerden los químicos más atractivos, y aquí está, las indomédicas, es muy difícil de mantener, pero, tenía aquí un creador en España que ahora va a mantener de los 100, un mil, que es de más o menos, y viven en sitios con, son muy delicados, pero son perfectos, para poder medir, para poder medir. Aquí está, eh, Eversal, que es de extraño, hace unos años, y fue, mi primer gran problema, la pequeña, tiene casi que ya, no de inmanchar, que fue un viachuelo, en una gatolinera, salió la ruta mueble, muy fácil, en el primer lugar, donde pescan, las motocambuladas, de todo el viaje, a más de la de Montevideo, pero después, te pescan 200 kilómetros, es el pez más, que está más, extendido por Uruguay, lo que es irónico, porque en acuario, no se le mantiene, es muy difícil, pero en Uruguay, pues, la pescamos en todas las charcas, y además, de excepción, vean, en el fondo, la agua, y aquí están las, las velítimas de los colomblados, pescadas, al momento, y con caracoles, un pecho de agua, una gran calidad, aquí está la hebra, llena de huevos, muy fácil, y aquí están, el marco de límites, que se contendía, por también el arnillo, aquí es todo para ver, otro de los entornos, donde se pescan, que van a estar aquí, de 15, y bueno, el agua, el cínico órgano T, tiene muchos ángulos, son muy titánicos, el pH, que era más, el pH de los problemas, no sé decir, ni áfrico, pero en este lugar, el pH era tímide, cari sexo, o sea, es lo que, aquí depende mucho, o sea, de, y nosotros, para mantener así actuales, deberíamos intentar, remover las condiciones del pH, que le tienen en estos biotólogos, también aquí, la calidad de hojas, un nicho de la rama, y, Eversalvia, que nos deciden que pescamos, ¿no? Y la luz de pambolazos, que se pescó, vean que, que maravilla de rata, y el color amarillo, con variedad, le da con mucha maquina, y bueno, los biotólogos no anuales, que son los, de peces, bueno, más de por esta, pues, hay un nación, y que es muy flojo, mire, hay ciertos lugares, que no, bueno, que a algún de estos, no le llega, o sea, que debe ir una oscuridad, catipotánica de vida, ahí estamos de noche, y es lo muy importante, ahora, en la tercera, de las condiciones, con los tíos. Es un biotólogo, en Colombia, de rimus, de rimus, a turistas, y vean, una carga de agua, de 5 o 10 centímetros, muchas hojas secas, en el fondo, en el fondo, en el fondo, y mucha comida, y la mitad de forma, la única cosa que le vea, fue un flash, porque no te veía, no te veía nada, vean, vean, que hay, restos de fruta, que caen en los árboles, hojas, pH en África, 6 y medio, a veces, un color aquí, muy raro, y vean, piedra, una quebrada, multífrica de Colombia, con, poca luz, ni poca luz, aquí, en Ecuador, noche total, y, no hay, planas acuáticas, porque la luz, no le llega, lo que hay es rocas, piedras, trombos, que le van pudriendo, de madera, algunas hojas que caen, que le van pudriendo también, y, y, esas son las funciones que debíamos tener, en nuestros animales, para mantener los ríos, a veces, acá, hay agua muy fina, esto de Ecuador, cerca de Cuyo, donde se pesca, en Chucumos, donde pesquen Chucumos, y, mucha vegetación, muchas flan, a veces, acá, de agua, o menos, y los peces, la poca, se mueven, cuando pasamos cerca, ellos están, por parte de las otras, no tienen espacio, están al inicio, aquí, Coca-Cola, una botella de Coca-Cola, la gente, la zona, no es, no es, es, los humanos, y aquí, pues, donde, no tiene una curiosidad, y que es preciosa, de la zona, fuera de la zona, y dentro de la zona, con Dios, bueno, hay excepciones, también en Colombia, en la, en la, en la hacienda Nato, después de que vivió, Pedro Escobar, que era, muy buena persona, y Pablo Escobar, pues, en la hacienda, no tenía, su, su avión, donde hacía su, el de correo, para enviar, el marco de tránsito, y en la hacienda, ahora, es un lugar donde se puede visitar, con un parque de atracciones, y todo, pues, ahí encontré, el, el ship, el river ship, que es muy, muy interesante, y que lo voy manteniendo, hace, bueno, en la historia de la escuela, en la hacienda, ya hace, hace tres años, y para mí, es un tropolítico, y vean que los pesquéis, como, la luz del sol, no caen las personas, y estaban en menos, cuando los pesquéis, lo que es muy raro, en el rinco, pero bueno, este, ocurre mucho, con melamoripos, con melamoripos, les gusta, vivir en agua también, pero con brindos, normalmente no, pero estos, vivían, y vivían, al sol, como podéis decir, un poco al sol, aquí un poco de sombra, pero casi todo el tiempo, aquí, fue el año pasado, pescando, lucanias budae, en Florida, ahí, por todo el desay, y vean, en la luz, pues no hay, no hay, no hay sombra, hay un notable, es que, las lucanias, en un lugar, con sol, mucho raro, y había, la budae, había, el risotto, el cumulo de los risotto, la misma, que nunca más, que hace, con, medio metro, un calor, insocortable, y la media, una oveja, este tema, de las, de la eliminación, pues es muy importante, porque, si queremos recudir especies, difíciles, yo, por ejemplo, una historia, de la accidente, que pesqué, en Tiguá, hace, pues fue, creo, en 2015, y que ocurrió, pues, hice una experiencia, está aquí, una grafica de la experiencia, que es, la primera semana, con luz, tenía junto, un acuario, con mucha iluminación, de las, suscriptorías, y idea, que no, nada de nada, no vuelvo, no vuelvo, nada, se ignoraban, el macho y la higra, y que pasó, pues, le pasé un poco, la segunda semana, y donde, la tercera semana, perdón, primera semana, cero huevos, tercera semana, seis huevos, me pudieron apagar, huevos tantos, en la cuarta semana, nueve huevos, ya estaban acostumbrados, a la luz, mediana, digamos, hasta que, le bajé la luz, en la quinta y tercera semana, para una luz, más deuda, y que ocurrió, pues, de ellos, diecinueve huevos, en la quinta semana, y un huevo, en la tercera semana, pues, como quieres saber, si la luz, le dispone, ya va, le puse la misma luz, en la semana, siete y ocho, con el resto, muy malo, y le dispuse, la luz, intensa, en la semana, siete y ocho, y efectivamente, me pusieron, un huevo, la séptima semana, y un huevo, la próxima semana, o sea, que la luz, por supuesto, pues, no cambié nada, el agua, estaba con, con acidez correcta, estaba mágica, pero no mucho, pero, principalmente, la luz, como veis, pues, ha sido muy importante, para empezar luego, de las vertiginas, muy prolíficas, que, de acuerdo a la mente, ya la perdí, una enfermedad, pero, la tienen en norte de Europa, la tiene, eh, Gustav Vick, también la tienen, en Suecia, o sea, que, que se va, es una población, muy, muy prolífica, y impresionante, suvenida. Bueno, la cobertura de la educación, por supuesto, de los biotófos anuales, pues, tenemos, pues, vaya a ver, como en la luz, en el agua, que puede, acabe muchas plantas acuáticas, y, estos son biotófos de un lugar, pero mismo pasó en Brantil, donde estuve, para unas anuales, algunas anatorerias, es que, luego que estuve, que el nivel de agua estuve, o la lluvia, se llena de plantas acuáticas, el cinododo, el diófio, muchas plantas, y, bueno, que tienen mucha sombra, por bajo de las plantas, ¿no? Y, entonces, pues, para pescarlas, hay algunas dificultades, porque tenemos que tener una red, con un alambre fuerte, un hierro fuerte, para poder, pues, atraer el fondo, y poder mover las plantas, para poder pescarlas. Pero, es muy interesante, porque, como podéis ver, en muchas, muchas manifestaciones, este es, otro de los lugares míticos, de Uruguay, que matigua la pedrera, ahora, lo llaman mejor, Arachanga, creo que es más correcto, hay cerca de una clarita, en el mar, y, a pocos que no, está desde el mar, este lugar, y, bueno, toda esta agua, llena de plantas, de plantas, llena de muchos animales. Arachanga. Aquí está, aquí estoy yo, hace unos años, pues, ya no. Y, vean, este es otro lugar, interesante para pescar diarios. Ahora, en este momento, me han comentado, que las que saben, aquí están enfermas, por el ganado. Pero, ahora, es peligroso, traer diarios, de esta, de esta, de esta parte. Pero, en aquel momento, había muchos diarios. Ahora, yo, van a pescar la tierra típica, no puedo irme a la materia. La hay cantidades, absolutamente, tremendas, y se pescan, con mucha facilidad, cerca de la carretera, en un puente, y a pocos metros de la carretera, en estas aguas, que están disparadas, pues, se pescan, cantidades tremendas, de, de, y no puedo irme a la materia. Es difícil, de tener un acuario, que, realmente, los machos se matan, hay que tener un macho en cada acuario, pero, mínimamente, eh, es increíble, porque, en la naturaleza, la hay cantidades, se pesan 100, 200, 300, sin problema, como, bueno, como, como sardinas, es decir, son muy fáciles de pescar, en estos sitios. Y hay, con llaves de sangre, que la crea, que sí, con llaves de sangre. Llaves, y dinos, pues, que la nevera la tengo. Me han hecho los colores, las hombiestas, estas rayas, y pensamientos. Ahora, hay muchas enfermedades en esta parte, eh, por el ganado, te dicen que el ganado, que va a beber agua, pues, que transporta las bacterias, y, y el ganado está con mucha antibiótica, para, pero los peces no, y entonces, pero la enfermedad está con los peces, y es muy peligroso, eh, traer peces de Uruguay, de esta parte, sin ponerlas en cuarentena, algún tiempo, porque, y hay que tener cuidado, con los huevos, que me sacan estos peces, porque pueden venir, con enfermedades, que son muy difíciles de, de curar, y no. De verdad, para ver, otra parte, de este tema, de la enfermedad. Aquí están, la cantidad tremenda, de sin ofrecirlos de la materia, que además, de un pez, precioso, rojo, dorado, hecha absolutamente, y, irónicamente, de naturaleza, los machos, están, un típico de no se mata, no puede matar, depende de un tanto, que estaría aquí, de luchando, ¿no? Pero en aquario, no también es. Aquí, en el lugar, donde hay, 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 y otros peces, excepto allá en el churis, son lugares, que hay que hablar, sobre qué os diré, las roces, que es una cúpula de milímetros, las pescamos de 15 centímetros, de 15 centímetros, y es un pez, un perfecto de indiferenante, que se trata la hembra, que es así, son, con ojos rojos, con rojizos, que tiene un patrón, como una, la leuca al rato, son preciosos. Vean aquí, los macos, con sus macos, así, doradas, y el cuerpo, verde, aceituna, muy oscuro, cabinello, con peces preciosos, para más grandes, o sea, peces como 15 centímetros, o sea, y, muy alejitos de la parte, aunque yo las tengo, y ahora no están, los mil, no están alejitos, pero, yo la voy a meter bien. Y aquí están, vean la, la media de patas acuáticas, que estos lugares tienen, la luna de ahí, pues pesqué, pues, el cerdo, también lo pesco, el cielo, boca de confrero, donde se pesca en elipinis, también pesca en el obi, yo la pesqué en el 2012, y afortunadamente, se va manteniendo todo el mundo, para que se va manteniendo, boca de confrero, vean la vegetación, mucha planta potante, mucha planta en el fondo, y mucha sombra, dentro de abajo, aunque son de abajo, que lo pesco por debajo, pues muy poca luz, debe llegar a estos chibis, aquí está la barra, donde amuraré, porque es de la barra, y ya está, así, pero ven, aquí una dorada de la nama, aquí está la antigüedad, algo que no es que no sé, un poco distinta, de la antigüedad, que hace aquí, la más plástica, pero, bueno, pero muy, muy bonito. y vean que, en acuarios, porque de edad no a veces, puedo poner algunas plantas, la más no hay el riesgo, de que los huevos, queden en las plantas, porque no ponen en el fondo, o sea, que sacando las plantas, y aspirando el fondo, pues, recoja los huevos, o sea, no me plantea, y tiene la ventaja, que, si hay agresividad, los machos, y las hebras, se reparten por el acuario, y oxigenan en el agua, y se curan en el agua, o sea, las pallas acuáticas, de acuarios, de anuales, pues, son beneficiosas, y yo las amo, muy a mí. Los más anuales, como os había comentado, como aluno llega, a insombra, pues, no suele tener, vean, esto es, donde pesquero, que creo que es una especie de ríbulos, que la voy manteniendo, en el gol, 15-02, Tinguá, que es el de Otojo, donde pesqué las brasieras, es un canal, un río, pues, con unos dos metros, de ancho, y tiene la parte más, con la tendría medio metro, con agua corriente. Y, me dicen, que el invierno de Río de Canel, entre comillas, que el agua baja mucho, a los 16-18 metros, porque, porque viene desde Manantial, a los 15-18 metros, para tener, las, las ramirezas. Después, se pescaban en muchos sitios, yo pescí ahí, las ramirezas, que alguien los habrá, eh, lanzados para el agua, vean aquí, una capita muy pequeña de agua, con muchas, hojas, que caen, pero ninguna planta actual, era muy importante. Y aquí, pues, aquí estaba, una, para que vienes, un recín pescado, veis, un pez con 6 centímetros, muy bonitas, la fila, y vean, aquí un dios rojo, y que hago, pues, lo que hago en mis, acuarios, es muchas veces, pues, para emular las condiciones, pues, en vez de usar, aquellas hojas, como llamáis, que te compras, las caobletas, a terminar la caobleta, pues, yo ahorro dinero, y que hago, voy a, a esos arbolitos, que hay por todo, España y Portugal, y divido las hojas, que le llamamos algo, algo de plapa, no sé cómo llamar, aquí, pues, esas hojas van de maravilla, de peces, que pueden tener, que necesitan sitio para protegerse, los machos de la cendra, hace como cubiertas, como agujeritos, y los machos de la cendra adentran, pues, me van bien, o sea, que yo, pues, en el otoño, pues, recojo kilos y kilos de hojas, las guardo en mi instalación, y cuando hace pata, voy poniendo alguna en los arbolitos, a la detrás de los libros, aquí están las mojas, en el otoño, y entonces, la luz, que vive con el acuario, para dar protección a mis libros, por ejemplo, ellos le dedicamos, por el barro, y le quedan por la moja, y a la moja, y otra árbol, que ahora es frutando mucho, es del árbol de goma, ¿no? ¿Qué se llama? ¿Qué árbol de goma? Cicus. Que es del, que es un árbol que en Lisboa te da bien, aunque es de clima, no es más tropical, y ahora en México, es de gran tamaño, que es de árbol, pero ¿qué ocurre? Pero estas hojas, son ruedas, y tardan mucho tiempo, en pudrirse, y entonces, te aguanto muchos meses, en la cuadra, y a partir de en el agua, en esta cuadra, que tengo podido, con los mayaenses, y, tengo, el filtro de esponja, que hace una cascata, después las hojas, y los goma, y los goma, que están por debajo. La sombra, les hace, se tiene un agusto, un hipómodo, pues, en realidad, una alfa gruesa, que tardan mucho tiempo, en pudrirse, y, y, pues, gracias, además, estoy, aprovechando desechos de la naturaleza, economía cultural, como decimos. Aquí están, algunos riguros, al lado de la mofa, les voy a hablar de las mocas, en la calle, en la condición, que los peden, los riguros, les tienen a gusto, en títulos, donde les puedan esconder, algunos agujeritos, yo le hago las mocas, en vez de poner un corto, le pongo un trozo, de madera, para que muchas veces, los riguros, les gusta estar, pues, como crocodilos, como caimanes, en la parte de arriba, de la madera, que están ahí, y muchas veces, la madera, cuando los huevos, están en la parte de la madera, que está por fuera de la madera, o sea, que yo utilizo para riguros, pues, mocas especiales, al lado, una, o parte de cada, un mayor puerto, y grande, donde ya, uno de los riguros, que puedan, que puedan, que puedan, que puedan, que puedan, que puedan, para decir, que muchas veces, el truco que hago, para que, las hembras, de peces agresivos, puedan esconderes, con nuestros tubitos, adaptadores de PVC, compran en tiendas de cañería, y que ocurre, pues, no lo compran en el acuario, es un material inerte, que no, no estropea, el aire del agua, y los peces, los que lo pade, esconden dentro, de esos tubos, ¿cuál es la ventaja? Para el, las que los machos, lo persiguen, la pedra se meten dentro, y puede salir, por un lado o por otro, ya que puede jugar, como a, a la vez, se esconden, y sale por un lado, y sale por otro, y además, tiene sombra, y muchas veces, encuentro la tecla, dentro del, y va bien, y me va a vivir, además, cuando hace falta, lo saco, lo hago, y lo vuelvo a poner, a la cual, o sea, y problemas, porque esto es, aquí están, los talestubos, en forma de tecla, adaptadores de tecla, y entonces, los peces, muchas veces, están dentro, muchas veces, flojos, y están cerca de la moja, y aquí están, bueno, el aireamiento, raramente, hay más mercadeza, el agua está parada, a la que viene, por el viento, mueve, la capa, superficial, de agua, y que ocurre, pues, no hay corriente, solo una vez, pesqué animales, con corriente, aquí, y no hay, la neumatolería, espaginita, que la pide en una, una semana, que llovió mucho, de esto, parece un río, de, bueno, de apioteño, o de, de límite, pero normalmente, agua parada, y bueno, solo con su vida intensa, o con algún manantial, temporales, que puede tener corriente, lo normal es que no tiene corriente, por eso, nuestros acuarios, deberían, no deberían tener corriente, ya lo vamos a hablar sobre eso, vean, aquí, más de una chaca, y, este, el mítico, Pato de Aragón, lo de artube, cinco veces, y siempre tuve suerte de pescar, pez de peces, la, la, como se llama, la Tarnia, y la Rechetti, que era el mismo, la, 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 y la Palanga, y, y bueno, pues, como veis, no hay horas, no hay corriente, una chaca, la Palanga, no hay, todo muy tranquilo, aquí está, la Rechetti, que es, especialmente, uno de los, y más, más atractivos del cual, y, y bueno, pues, la Sinocrecina, en la menor alberia, como ya lo tenía comentado, y bueno, vean, que, todo, agua paralita, a veces, una pequeña oleaje, de viento, pero, como que tenga todas, ¿no?, que mueven, y, en la capa de agua, y los acuarios, pues, podríamos tenerlos sin mezcla, sin aeración, sin burbujeo, y, y, sin problema, o sea, ahí, tenemos que cambiar más veces el agua, más a menudo, y vivamente, nuestro problema es que queremos tener muchos peces, y poco volumen de agua, ya tenemos, en un acuario, tener muchos peces, ahí, por supuesto, que hay que filtrar el agua, y hay que, eh, darle al oxígeno, y hacer una depuración biológica, y mecánica, pero que hace dos puntos, de esquina, o dos filtros, de, de escoja, pero, bueno, y con ello es normal, que está toda la, alexandris, no, no haría, no hace falta tener una gran truculencia, entonces, pues, no acuario, pues, lógicamente, una situación absolutamente distinta, que hay muchas truculencia, muchas corrientes, y, bueno, la turbulencia es variable, se constituye con los hueves, y el de 10 max, tiene más inclinación del terreno, con, la pendiente, más pendiente o no, pero raramente, es muy fuerte, la turbulencia, por ejemplo, tienes, fuera los protacopos, que te gustan mucho, mucho, aquí, los otros, tienes que, se pueden apagar, de siempre, con mucha, con turbulencia, muy fuerte, muy fuerte, y los zapatos, un poco, no se tienen incómodos, es, bueno, vean que, en conviven los normales, no puede hacer, ni una grande, y entonces, pues, aquí, los manuales, pues, también se les induce, autóctono, bueno, por vía mecánica, por motores, o entonces, por filtros de esponja, filtros de silla, que hagan con una cascata, el sistema de ingeniería, que usan mucho, para, 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 hacer muñitos de agua, y hacer separamientos de agua, aquí, es solo para, el burbujeo, de los filtros de esponja, que nos garantiza, puede garantizar, una cascata, yo, los, los acuarios de Kirin, digamos, no anuales, me gusta, que caiga al agua, mismo, un filtro de esponja, que hagan con una cascata, que es lo que es beneficioso, a todos los líderes, y yo, uno de los filtros que he tenido más, por ver, por todos los químicos, los que he usado, doble, o simple, según, el número de peces, que tiene en el acuario, o todo, en el actual, pero estos filtros, son muy cómodos, las esponjas, que es de agua, muy a menudo, gente con agua sin dolor, para no matar, a la ciudad marceliana, y es una decoración biológica, y mecánica, o sea, una doble, de ese tipo. Yo utilizo mucho, unos filtros de esponja, de una marca, aquel que es Penracks, yo no estoy haciendo, ninguna propaganda, ni una barra, no tengo ningún interés, como si hay que sobrarse. Pero veis, nos dan aquí, que es un filtro, en que la esponja, la puedo cortar, una vez que uso, aquellas esponjas, de lavar las rejillas, de lavar las rejillas, las corto, al tamaño, de una caja, que tiene una rejilla, de plástico, aquella caja, aquí está ahí, aquí está ahí, una capa, usted ve aquí, una capa del lado derecho, y ¿dónde está ocurre? Pues, esta, digamos, es como un cartucho, una caja, que se encaja perfectamente, y ¿qué ocurre? Esto lo, lo empolgo, en la parte del lado del acuario, y el, entonces, el burbujeo, hace con que el agua, sea aspirada, de fuera para dentro, pasa por la rejilla, y pasa, y el que el agua es filtrada, por la espada, pues la ventaja, es mucha, es porque va muy bien, entonces, suele ir por la rejilla, el, el, el frujo de agua, es muy, como diré yo, laminar, es como una lamina, no hace una gran turbulencia, pero va, va a la gente de ahí, al fin le pongo la parte de arriba, y es donde cae el agua, la pongo un poco arriba, del nivel de agua, del acuario, y, y que ocurre, pues, es fácil, reemplazar los filtros, vamos a ver, el ánimo tiene un poco, en Bambi, te hagan una ventaja, de que hay gente que pone los huevos, en los filtros, todos los, los clásicos, y aquí, yo no puedo poner los huevos, en las hojas, porque las hojas, están dentro de la caja, o sea, casi me tengo más huevos, en filtros como estos, de que los filtros, más clásicos, que hay un nivel, son un poco más caros, que los filtros, de normales, de esponja, pero tiene la ventaja, como ya lo dije, los peces, pues, no ponen los huevos, de acuerdo, pero ya tuve, toca poco, me ponieron los huevos, entre los, las, las rejitas, que hay dentro de la caja, han puesto los huevos, pero, no es lo que va, para los peces anuales, pues, el sistema que me va mejor, son los filtros de esponja, pero como un viento de esponja, o sea, en los anuales, como el agua, no tiene cascata, o sea, no hay, no es fundamental hacer un movimiento vertical, un movimiento de cascata de agua, lo que hago es inclinar estos filtros, ¿por qué? porque el burogeo hace que el movimiento, sea, en el mismo sitio, el agua no se mueve mucho, pero es importante para tener muchos anuales, unos anuales. Sólo para hablar un poco de ingeniería, ¿qué ocurre? Es muy importante, y porque, hay de algo, cuesta dinero, porque, si usamos mucho, un poco, un gran detalle, estamos casi en el mismo sitio, es, ¿qué, cómo debemos, qué, qué fumo debemos elegir, en los dos actuarios, para tener una buena mezcla? Y entonces, pues, este está en inglés, porque yo, mi resto, me permite que me digas, pero, bueno, ¿qué ocurre? El sistema izquierdo, es el más ideal, o sea, aquel que, la energía que nosotros imponemos, en el sistema, es la que mejor, hace el movimiento de barro, que son burbujas, separadas, pequeñas, no hay, lo que llaman la coalescencia, que es la, la unión de burbujas grandes, con burbujas pequeñas, y por igual, con todo el sistema, ese es el que va mejor, que la hace muy poca, y va a tener una buena mezcla. Pero, muchas veces, queremos, no queremos, queremos, lo ideal, a perfecto, y lo estropeamos, que cuando aumentamos mucho el flujo, las burbujas pequeñas, que unen, y algunas grandes, y dejan de tener la forma, una erupsoide, que es una forma muy irregular, cada una de ellas, hasta que nada es un sistema turbulento, y ¿qué ocurre? Pues aquí, es decir, la pequeña generación de capiño, o sea, estamos gastando mucha energía, y casi que no, eso no hace un movimiento al lado, o sea, estamos perdiendo energía. Cuando pensamos, que estamos burbuqueando mucho más los vacuarios, y estamos oxigenando más, no, no le ocurre, así estamos gastando mucha más energía, y aquí es del malo tiempo, porque el sistema de mezcla es más ideal, en el lado izquierdo. Aquí, tenemos todo, vean las burbujas, el flujo, es que las burbujas están individuales y pequeñas, es un flujo perfecto y ideal, es el que debemos tener nuestros naturales, ¿no? Aquí ya es una situación que se alterna un poco más de lo no perfecto, vean que las burbujas están aumentando el tamaño, y el tamaño de las burbujas es muy distinto, hay mayores y más pequeñas, y ahí ya estamos viviendo un problema, hasta que ocurre un sistema que está ahí, que el slag es como babosa, es la única forma, es el nombre que los americanos y los ingreses, los bancos, son escritas, y en este sistema, pues no debemos utilizar, estamos gastando, estamos tirando dinero a la basura, estamos invirtiendo mucho dinero, pero en mesa que no nos des la modés, no va utilizando dinero actual, porque aquello no se utiliza más o menos, que es, aquí está, para grandes flujos de aire, esto es un tirareto de ingeniería química, un raporte de oxígeno, de una fase de aire, que es una pata cuota, y vean que para grandes flujos de aire, que no se aumenta mucho el flujo, y esto va a atender para un plató, una parte costal, o sea, que no ganamos, no debemos utilizar la parte de grandes flujos de aire, y yo creo que, a lo mejor haríamos ahora 15 o 10 minutos, os parece bien, para que no os dormáis, aquí dice, que nos debemos alimentar, como nos alimentamos nosotros, o sea, tenemos que darlos, nosotros, casi siempre, intentamos comer la comida de mejor calidad, nutricionalmente más equilibrada, más sana, mejor conservada, por supuesto, que sepa rica y que sepa bien, pero tenemos, por supuesto, si queremos tener salud, pues tenemos que invertir mucho, lo mismo con los químicos, y vamos a ver que tenemos muchas opciones de alimentación, que opciones tenemos, que disponibilidad hay de alimentación, de alimentos, que precios, que coste tiene, porque, por supuesto, que cuando tenemos una especie de químicos o dos, pues no tiene ningún impacto, nuestro presupuesto mensual, pero si tenemos 50 o 100 especies, pues ahí ya tenemos que aplicar un sueldo, aplicamos un sueldo para pagar a los químicos, o sea, tenemos que pagar muchos días para mantener a los químicos, y bueno, pues estos son muy importantes, ¿os acordáis de las fábulas de Pondel, de la cigüeña y de la zorra? ¿o no? Estabía una zorra que invitó a la cigüeña a comer, y la cigüeña fue contenta, y cuando llegó a la cena, la cigüeña, me voy aquí a dar un manquete, pues la zorra le regala el aceite, un plato pequeño, ni racigo, ni bajo, la zorra no contenta, porque lo comió todo, y la cigüeña la pobre no puede comer. Bueno, ¿qué ocurrió? que la cigüeña le permitió a la zorra a cenar la cena del cliente, ¿y qué ocurrió? pues, la zorra, no pudo comer, porque no tenía los cinco, no le estaba. Esto es para decir, que los químicos, necesitan una comida, que le sea adecuada, y una de las, de ser adecuada, es que tenga tamaño, suficiente, para que se lo pueda tragar, porque si no tiene tamaño, se estropea, se muere, se pudre, y estropea la calidad del agua, pues esto es solo para, enseñar un poco lo que ocurre con los químicos, que tenemos que, adecuar, el tamaño de la comida, al tamaño de los animales, tal como un, yo creo, creía la economía de esta fábrica, bueno, pues aquí están las opciones, el que tenga suerte, puede coger comida viva, larga de mosquitos, y dafios, y feliz vente de Portugal, pues tenemos, mucho tiempo de sequía, y además van a dormir, dentro de nuestra comida viva, yo tengo alguna suerte, que mi campo es, pues siempre un poco, algunas vacinas, y dejo algunas condiciones, para que te vaya a generar, un poco y tienes comida viva, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues, lo que hago es, después de recoger la comida viva, la filtro, por una vez, de malla, de red, de tamaño diferente, o sea, te pago comida grande, de comida pequeña, y a los peces pequeños, los alimentos como comida pequeña, y a los peces grandes, los alimentos como comida grande, esto puede parecer, que es un poco, estamos perdiendo un poco de tiempo, pero no estamos perdiendo, porque estamos dando la comida, de tamaño cierto, para que se esté, y esto es uno de los temas, preparar la comida por tamaño, y muchas veces, separando las dafias, con un lado, y las almas de nuestro cuerpo, lo que es una menaza, o sea, es pedir perder un minuto o dos de nuestro tiempo, pero ganar mucho en nuestros acuerdos, esto es uno de los temas, la variedad de calidad, ¿qué es lo que la alimentación debe suministrar?, proteínas, para la construcción, todos los de nuestro lado, nosotros, como nuestros ladrillos, que nos construyen, como los ladrillos de una casa, de la proteína, los milinos, o aceites, que suministran, pues energía, mucha energía, cada gramo, 9 kilocalorías, mientras que, un gramo de proteína, suministra 5 calorías, por lo que, más concentrado, la energía más concentrada, está de los alimentos, y también los ladrillos de los polisaturados, los omega-3, también lo voy a hablar, el ECA, el BHA, un tema que conozco bien, porque hable en el sistema nervioso, los carbohidratos, utilizan, alquilas, energía, eso es importante, ellos necesitan energía con nosotros, lo mismo que nosotros, humanos, y el TAMOS, tienen puestos, y por supuesto, vitaminas, las fibrosolubles, son de en agua, el complejo B, B1, B2, B2, B12, y el complejo C, pero también, las fibrosolubles, la A, B, E y K, son vitaminas, muy importantes, no pueden los peces, ni las necesitan los otros, y por supuesto, también hay que aportar, todas, todas las comidas para aquí, igual que nosotros, y por supuesto, colorantes, carotenoides, la cexantina, la beta caroteno, la ceaxantina, la luteína, y otros, y otros, y otros, y otros, y otros, tenemos que aportar esto, para que tengamos kilos, que nos ayude, que nos ayude, un tema del postre, ¿cuándo cuesta alimentar los kilos? Y entonces, me he estado pensando, he hecho una parilla de cálculo, y que, quiero que, que, tengo que decir, en Portugal, un kilo de comida congelada, nos puede costar unos 10 euros, arteña congelada, barra roja, etc, etc, pero, cuando pagamos 10 euros por kilo, estamos pagando, 90% de lo que estamos pagando, es agua, o sea, agua cala, no nos podemos olvidar, estamos pagando agua, y si lo hacemos de paz, es que estamos gastando 100 euros por kilo, es caro, pero, por supuesto, es una comida, fundamental para los kilos, no podemos olvidar, podemos y no tenemos viva, pero, kilos y por, la comida seca, de cocos, la hay de muy mala calidad, podrá costar 10 euros de kilo, pero, ya con 30 euros por kilo, tenemos comida premium, de Portugal, no sé que precios tienen en España, vean que, tres veces más barato, o cuatro, que la comida es moderada, es decir, si queremos pagar menos, para alimentar a nuestros kibis, si pudiesen nos dar, a disfrutar de comida seca en cocos, es lo ideal, pero, desafortunadamente, pocos kibis se aceptan comida seca, los epiplatos, comien mi comida seca, algunos de los panchats, me comen y aceptan mi comida seca, algunos azotecinos, me pueden comer comida seca, pero hay anuales, los americanos y notos, que prefieren morirse, a comer comida seca, por lo menos lo mío, y mi experiencia, o sea, que tenemos que gastar más dinero, para, las mumbrices, nos puede costar cero, pero, el kilo, ¿por qué? porque aprovechamos desechos, de fruta, de vegetales, bueno, nos puede costar cero, y además estamos aprovechando nuestros desechos, estamos haciendo algo bueno para el ambiente, comernos huellas de calor, lo ideal, o sea, que las mumbrices, si pudiste, se pueden producir, de todas las huellas de bicicómon, pasto ruso, se pueden producir caridades tremendas, con desechos de nuestra, de lo que echamos de casa, en vez de desechar la basura, los desechos orgánicos, los utilizamos para comer, la comida viva, pues, hay muchas situaciones, teóricamente, cuesta cero, pero es que la tenemos al lado de casa, o la tenemos en nuestro campo de trabajo, y no tenemos que gastar combustible, para recogerla, y esto también tiene su puesto, lo de aquel malaje que hay que hacer, a nuestro buen puesto, yo utilizo, para producir mumbrices, una caja, de aquellas de almacenamiento, de 50 litros, las hago, en la base, porque como, los que tienen experiencia, producir mumbrices, Luis Olivera, es un excelente productor de comida mía, y es un master, produciendo comida mía, de los mejores productores, de comida mía, en la ciudad de Portugal, no es mi caso, que yo, concibo pocas comidas mías, no tengo tiempo, no tengo capacidad de eso, ¿qué ocurre? La producción de comida mía, es que hay nada, líquidos, o sea, que nosotros tenemos una caja, con tierra, y ponemos, trozos de fruta, arroz, pan, patatas, los del pádanos, ¿qué ocurre? Pues, va a generar líquidos, y después, los hombres se mueren ahogados, en su propio líquido, el líquido nos ofrece amón, para la huerta, pues, yo que hago, utilizo unos agujeritos, para recoger el líquido, para mi huerta, y manteniendo, los líquidos, en buenas condiciones, unidades, bueno, eso es lo que tenemos, que es lo que tenemos, ¿verdad? hay una cáscara de grátano, va muy bien, tenemos que evitar, son, son los hechos de granitos, que tenemos que, poca grasa y baja sin grasa, o sea, cáscara de naranja, no, de limón tampoco, o sea, cáscara de fruta, tenemos que, los oxígenos, los limones, los cereales, arroz, va muy bien, patatas, según, puede haber esas contaminaciones, vegetales, y bueno, lo que queramos, que no sean grasas, no sean grasas y no sean árboles, van muy bien, y las lombrices lo procesan y producen gran cantidad más, que es lo que queremos para nuestros kilos, es una vida fenomenal para nuestros kilos. Además, un poco riesgo de contaminación bacteriana, es lo ideal. Ahora, tenemos que tener una caja cerrada, la luz, que es muy intangina para las lombrices, que hay bien cuando ponen una casca de plátano unos minutos después y están debajo comiendo la casca de plátano, y recogiendo hasta los días que queden y vamos. Bueno, este tema es lo que tenemos. Otro tema muy importante, cómo hacer con la comida congelada. Esto puede parecer algo que no tiene importancia como tiene, que cómo hacemos cuando queremos congelar alguna cosa para nuestra cocina, para nosotros. La descongelada es con agua caliente, vos la dejáis en la nevera despacio para que vaya a descongelar. Lo mismo ocurre con los kilos. La comida congelada, la debemos descongelar suavemente, 5 grados o 2 grados. Porque después de ir a la nevera, y cuando ya está descongelada, está toda entera, si miráis la lava roja, está toda roja y el líquido, incolora, no tiene color, transparente. Y la arteña, entonces, aún más delicada. Yo me he enviado a traer una foto que hice al microscopio con una arteña descongelada con agua caliente cuando tiene brita, filtrada con agua caliente, y otra que fue descongelada como debe ser. Y es absolutamente, una quedó blanca, sin color, perdió proteínas, colorantes, los carotenoides, todo. O sea, que si la comida congelada es cara, aquí no queda mucho más cara, porque va para, vamos a desperdiciar la mayor parte de todos los materiales orgánicos. O sea, no es una buena inversión, estamos, es una buena calidad, va para el desarrollo. O sea, no... ¿Qué hago? Tanto mal pescado. ¿Has visto en mi nevera? El pescado que lo hago, que lo hago muy despacio, hago lo mismo con arteña. Y abriendo la micrófoba está toda roja, un rojo fuerte, casi rojo, y el agua completamente transparente, sin color. O sea, a toda entera, es de lo que le hemos dado a los peces. Muchas veces cuando la arteña está blanca y pierde su contenido, los peces la rechazan. Lo que no le sabe, tiene... Lo que le da el sabor a la comida viva, son sus... Sus... Las grasas, los aceites, los líquidos. Y cuando uno pierde los líquidos no sale a nada. Los peces son como los otros. Cuando la cosa está mal conservada, la hecha fuera. Cuidado que es muy importante. Duma cinco grados, ocho horas. No te... A la comida en el día siguiente, a la noche. Antes, en la nevera. Así. Yo tengo una parte donde... A la comida en los pescados, que está a un grado. Es lo ideal. Muy cerca de los cero grados, para que aquellos vayan deslogelando. No se puede tener prisa con la comida congelada. Otro tema es los... La comida pequeña. Muy importante tener un buen suministro de unícaros gusanos, y de angulillas de vida. La comida pequeña. Yo tengo mi producción. Tengo... Produzco las dos de buenas calidades. Y las tengo siempre. Todos los días, para mis peces pequeños. ¿Qué ventajas tiene? Vamos a ver qué ventajas tiene. Una de las ventajas es que la artemia tiene otros problemas. La artemia, los náufres de artemia. Y vamos a ver que es una... Criación delicada. Aunque no sabemos todo hacer, todos sabemos por tirar artemia. Refinancida, los náufres. Cuidado con la parte nutricional. Porque al fin de pocas horas, pierde todas sus calidades. Vamos a ver. Eh... Los microorganismos de angulillas de vinagre. Muy parientemente la ha sustituido en copos de tabela. Eh... A la... A la... A la lluvia de vinagre le ha hallado una... Un... Un... Un vinagre... De hidra. De aquel que no tiene ácido benzoico. Como conservante. Porque el ácido benzoico le viene mal. Ah... Y en mi opinión... Eh... Evita eso. Y entonces, pues le pongo una paquilla. Muy fluida, pero sólida. Yo no lo hago en medio limpio. A mí me van bien aquí. Y al fin de algún tiempo, las ventajas de vinagre van subiendo por la pared. Y yo, con aquellos... Entonces, ¿cómo lo llaman? Protonetes. ¿Qué es el algodón? Con las patillas. Lo recojo y ya está. Lo bajo con agua. La firmo con la misma rechilla del náufre. Una maca muy fina. Y... Para quitarle... Lo que quede de cocodos de avena. Bien menos que voy a comer la misma. Tengo un algodón. Vamos a ver lo que ocurre con... Con un algodón. Bueno. Otro tema que para mí es muy cercano es... Los dinaguas verdes. Porque yo todos los días tengo cantidades industriales de agua. Produzco muchas algodón. Por mi trabajo. Por mi investigación. Y bueno. Para vivir, para vivir. Como podéis imaginar. O sea. Florera. Tenereto. Son dos algas que van a vivir. Y que sirven para... Eh... Vamos a ver las que sirven. Una de las cosas es para aumentar el ritmo de vida de los náufres. Porque los náufres alimentan de algas. De microalgas. Otro de los temas. Es para hacer producción de microgusanos y de angulias delinarias con mejor calidad nutricional. Porque la buena calidad de su confusión bioquímica se transporta para los microgusanos y las angulias delinarias. Para mí es fundamental de agua de gas. Bueno. Más. Además para cultivar una zapata micro. Una garrafa de agua. De cinco litros. La vaciamos. La confusión. Con luz. Que puede ser una iluminación artificial. Y voy manteniendo mis cultivos. Pueden usar abono líquido que te venden en los supermercados. Y lo que es importante es. Esto es. Si nosotros hacemos una garrafa, el número de células que ponemos el tiempo de un cultivo. Tenemos una parte exponencial. De la que nos importa mantener. En que cada alga da dos, dos, da cuatro, cuatro, da ocho. Y en el tiempo más corto posible. De la parte exponencial. Y en esto que debemos mantener. Que es. Mantener el primer cultivo aquí en esta parte. Parece que el sentido que no lo es. Es. Cada semana sacamos algún líquido con alga y ponemos un medio de cultivo nuevo. Con agua. Y mata agua. Y así vamos repitiendo el ciclo. Es como lo llaman. Un serí continuo. La cosechamos un poco. Y vamos a arrastrar detrás. Bueno. Otro. Otro problema. Las enfermedades. Están muy relacionadas con la alimentación. Porque como van a ver. Algunas de las enfermedades producen por deficiencias nutricionales. Eh. Hay. Bueno. Todos. Conocen muy bien las enfermedades de los gilis. Hay. Libros. La enciclopedia. Pero mucha gente a veces se olvida de leer. Y. Y piensa que. Con todo. Veas. Trucos. Y no es suficiente. Porque hay muchas enfermedades. Hay veces. Unos. Los. 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 Para curar. Pueden fallar. Y. Es importante. Y. Es importante. En una marca. Pero. No tengo ningún interés comercial. Por otro. Podía ser de perro. En otra marca. No hay. Hay. Hay buenos. Trabajos. De. De. De enfermedades. sobre enfermedades de bien como curadas. Un tema muy claro y muy importante, el mundo perfecto, limpio, estéreo, sin enfermedades, o sea, las enfermedades están a nuestro lado. Las desforzas y bacterias están en el aire. O sea, todos los factores que causan enfermedades de la enfermedad están a nuestro lado. Y eso es muy importante porque cuando queremos tener todo perfecto, limpio, estéreo, es imposible tener una instalación de curas. Tenemos que evitar aquello que puede llevar a las enfermedades de la enfermedad. Otro tema muy importante. ¿Qué es lo que produce enfermedades? Muchas cosas. Lo más importante, estrés. Es el estrés, por algo a los humanos, el estrés a los peces es uno de los parámetros, uno de los factores que se encadenan más fácilmente. Lógicamente, porque después hay otros problemas que van a tener los peces. Por supuesto, hongos, bacterias, de todos, virus, paráticos, he humilizado y... Uy, creo que estoy haciendo algo mal porque yo no estoy utilizando el... Estrés, ¿qué es lo que puede producir estrés? Muchas cosas. Pocos, hay un cambio de agua. La pereza. No, a veces no tenemos tiempo, no queremos cambiar agua. Si tenemos algo aquí, está mucho tiempo, tenemos estrés en nuestro supo. Mala circulación de agua. Nuestro burbujeo puede ser pequeño y nuestro cinturón está jugando o está entupido. Poca oxígeno de generación, por supuesto. Puede ser por los cinturón o no. Poco oxígeno en el agua. Poca o ninguna aspiración de suciedad, de lodos, del fondo, de la cuarta. Los detritos. Mucho tiempo en ayunas. Eso es muy importante porque desafortunadamente o no, no podemos tener esclavos de los bebés. Y muchas veces tenemos que... Bueno, por trabajo. No lo controlen conmigo. Pocos días estoy... Hay semanas que no estoy en Lisboa. Y, o sea, que mis bebés están en estrés. Porque nadie nos alimenta. Mi hijo nos alimenta. Y no te alimentan solos. O sea, este es un problema que hay que gestionar. Lo vamos a ver como lo gestionamos. Comida de mala calidad nutricionalmente desequilibrar. También. Estrés. Sobre población. A tener acuarios con muchos peces para dar volumen. A veces lo queremos todos. Queremos tener muchos peces y tenemos poco volumen para tener. Eso también es un estrés. Y, lógicamente, agresividad de tres machos o machos de hembra. O sea, a veces tener dos machos y una hembra en el mismo acuario. O tener dos parejas. Puede haber estrés y puede luchar y puede haber heridas. O sea, otro tema de interés. Y, por supuesto, transporte de peces para las convenciones de las convenciones. Claro, las convenciones son terribles para los peces. Por ejemplo, embolsarlos, llevarlos en un coche o llevarlos de avión. Pero es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, no hay otra opción. Y, por supuesto, variaciones bruscas de parámetros. pH, temperatura. Y, efectivamente, bajones de temperatura. Entonces, haces mucho valor para los peces. Bueno. ¿Qué ocurre? Pues... El tema de las vacunas. ¿Qué ocurre? Tiempo. ¿Cómo el tiempo va? Este es un trabajo que publicaron los brasileños de la sobrevivencia de náuseos de náuseas. Como sabéis, los náuseas se producen como agua de estabilidad de cerca de más. 30 grados. 30 gramos por litro. ¿Qué ocurre si ponemos los náuseos de náuseas? Cero gramos. Cero de estabilidad. Bien. ¿Qué ocurre? Muy bien. 100% de náuseas. 8 horas después, 10% de náuseas. 6 horas después, tenemos como 40% de náuseas. ¿Cómo podemos evitar? Aumentar el sal. Pero no podemos evitar todos nuestros pies. Podríamos decir por los dos grandes, por los afaños. Pero vean que también no ganamos mucho. Lo que significa que no podemos alimentar a los náuseos, a los peces, si estamos una semana fuera. O dos o tres días. Se nos alimenta cuando ya se va muriendo. Y después se mueren, pudren al agua y los peces pequeños no los comen. Es un problema. Vamos a ver que hay problemas también con los náuseos. Mismo que no estuviese responsable, tenemos que alimentarnos. O tenemos un agua verde, pero alimentarnos, o entonces se mueren. Otro tema. ¿Qué ocurre? Esto es importante porque es una estrategia para estar una semana, un fin de semana fuera. ¿Qué ocurre? Para los pequeños. El truco. Primero, los alimentos, los alimentos con microglutanos y agua. ¿Por qué? Porque se mueren rápidamente en agua. Los microglutanos, los israelíes, se obtenían de ver algunas contaminaciones de la cerveza. Pero vivían fuera, viven fuera del agua. En agua, ellos no viven en agua, mueren al fin de poco tiempo. Seis horas después están muriéndose. Si los dañaríamos por la noche y la mañana siguiente los que no se han comido están muertos. En el fondo. Van a perder el agua, van a dar el oxígeno, te viven para los peces. ¿Qué hacemos? Entonces, lleno primero, o sea, y vienen con microglutanos en agua. Cuando están llenos, los dañan los incursorios y anguridias de vinagre, porque las anguridias de vinagre vienen en agua. No se reproducen al plástico del acuario. A no sé si a mi ánimo. Pero pueden sobrevivir semanas. Pueden brillar cuando estén una semana fuera. Los... Hago una gran producción de anguridias de vinagre. Y miren los yefodios. Que pueden vivir para hacerle siete días más. Los no plus seis horas. Y los no plus seis horas. Otro truco, que está aquí de infusorios, es que vienen a las partes acuarias. El murgo de java, por ejemplo. Muy bueno para... Para transportar infusores que aguanten, para los alivines apurecidos. Porque ellos se van a ir a las partes acuarias. Ese es el truco, para... Quien yo, como yo, que está junto a los hijos. Vamos a otros murgos. Antes de hablar sobre todo. El problema es de los nobles de Atena. Los nobles de Atena, como os comenté, viven seis horas, aguantan seis horas y no te mueren minutos. Es decir, en agua dulce, o sea, con malidad sed, están muertos en horas a 8 horas después. Otro problema. Cuando ponemos los huecos de arteria, y van a evolucionar, hay una fase que se llama de paraguas. En esta fase, ellos no tradicionan. ¿No? La arteria no se alimenta. Porque no tiene el aparato digestivo completamente desarrollado. Pero seis horas después, pasa a la forma de náutria. Que de aquí tengo todos los conocidos, parece un pará. Un... Aquí tiene como unas rachitas atuntadas para los salvos. Aquí ya se invita a alimentar. Él no busca simplicidades nutricionales, átidos grasos, vitamines, a lo que está en el hueco. En la reserva del hueco. Pero seis horas después ya lo agota. Significa que si no... Que si tenemos nuestro lugar, el sitio donde hacemos el cultivo de náutrios. Si a las seis horas no hayan un cultivo de acuario, te van a morir en el... En el... En donde debemos el cultivo. Porque no le estamos publicitando comida. Ya va a morir y se te pudre. Y la calidad del náutrios que se va a producir después es mucho más baja. Tenemos que... Que dura mucho... Poco tiempo. Y cuando hay bacterias, se van a desarrollar y podemos... Podemos... El náutrios es muy dedicado. Te debería estar añadido al acuario cada seis horas. No tenemos que cuidar para eso. Yo lo tengo. O sea, trabajar 12, 14 años. O sea, mucho cuidado con los náutrios. Por... Bueno. Más. El tema de... De los disfrutores. Como os comenté. A mí no me gusta... Añadir un plato de acuático a los peces alemines. Principalmente el mundo de cala. Porque tiene hojas muy pequeñas. Y cuando hay una enfermedad, ellos de enfermos se meten dentro del mundo. No me gusta nada. Un pez enfermo, que al fin, huye de la noche. ¿Qué ocurre? Muchas veces cuando vemos a los peces enfermos de cala. Vemos a los peces muertos, cerca del muro de cala. Y ya está. Pero cuando estoy algún tiempo fuera, le he hallado el muro de cala para tener disfrutores. Ahí, los disfrutores alimentarán los malvides a los peces. Ahora, los adultos. Trucos. El mismo problema. La comida seca, se pudre. Si no la come, al fin de poco tiempo. Tres horas. Mejor es la filabra. Porque... Y eso, a los pocos quines comen comida que es mejor. La con calabra a los grises lo mismo. A los grises muere calabra. Como lo sabéis, puede ser nueve de algo un poco así y después muere. Pudre la agua. O sea, aquí tenemos tres horas para añadir una o dos horas para alimentar los peces con comida teca y o comida con calabra. Hay el tema de las cánceres de la larga de los grises. Yo siempre que puedo y me voy mucho tiempo. ¿Qué hago? Primero, lleno a los peces con comida teca y los peces con medicamentos. Con calabra o no grises. Después le añado las lápias. ¿Por qué? Que las lápias no mangane de cáncer. Tan vivas que las necesitan mucho tiempo. Más o menos de tres miligramos de diendro por litro muere. Y eso puede ocurrir. Y si te mueres, se tropean la calidad del agua. Cuando llego de la vacación de los llenos de trabajo, puedo tener la lápia muerta de los peces. O sea, que hay que añadir pocas lápias. Puede ocurrir que las lápias se reproducen en el actual. Pero, no se puede ganar en muchas. Y después, antes de irme, le pongo las barras de los peces. ¿Por qué? Porque como respiran el oxígeno del aire, no del agua, no contaminan el agua. Y ya está. Ya. Esto es como se va a acostumbrar con mis peces. Esa es la frecuencia de comida. Seca, húmeda o viva. Bueno. El tema de los microorganismos parádicos. Es como os comenté. El mundo perfecto está donde existe. Es un mundo sucio, imperfecto, bueno, pero claro. Donde vienen, por mucho cuidado tengamos, tenemos contaminación en todos lados. Del aire. Desde la suela de los zapatos. De la calle traemos, pues, contaminaciones. Vienen de la comida limpia. Como sabéis, la comida congelada no garantiza la muerte de las bacterias. Sobrevive a menos de 18 grados. Bueno, sobrevive a menos 30, 40, 50 grados. Vienen de la comida congelada conmigo. Vienen de los peces que vienen de nuestros criadores. O de los que compramos de las probasas. De las convenciones. Vienen de las expediciones, que son más claves. Y vienen de las tumbas nuevas que recibimos. Sí. El aire de inmediato está en todos lados. Por más que debemos, que la veamos. Ahora, es imposible evitar todos estos factores. Y hoy en día, las enfermedades están mucho más agudizadas que cuando empecemos. Porque hay más despediciones, porque la gente ya está mal. Hay mucha más movilidad. ¿Cómo vamos a evitar esto? Bueno, lógicamente, antes de más. Primero, las desporas de las bacterias. Están en el aire. Y como sabéis, cuando las condiciones son favorables, se la toman en bacterias. Y aves. Hay que tener cuidado con el sistema de radiación, con la bomba. Y ahora, muchas veces lo habéis fijado. Que tienen acuarios lado a lado. Y se contaminan varios acuarios que están lado a lado. El problema, es que las desporas de las bacterias, por el aire, en el sistema de radiación, se van transmitiendo la acuaria acuaria. Hay otro tema que también me parece importante. La afectividad de los químidos de enfermedades varía por la falta taxonómica. O sea, hay enfermedades que dan más a los aciocentes. Hay enfermedades que dan más a los epipatis. Otras que dan más a los notobrancos. Pues, ¿qué ocurre? Tienes que tener cuidado ya cada vez. Una ley importante. No poner todo por fuego en la misma cesta. Lógicamente. Si hay especies que queremos tener con más cuidado, tenemos que tener acuarios diferentes. En salas diferentes. Yo tengo especies en mi despacho, en mi oficina y en mi instalación de químicos. En dos sitios diferentes. Si hay una enfermedad en uno, me gusta penar en el otro. Es lo importantísimo. Y eso lo aplica. Uno de los temas es el aire. ¿Por qué yo dije que tenía cuatro bombas de aire en mi instalación? Porque ahí es los sectores. Si hay enfermedades en un sector de una bomba, sé que en otro sector podrá notar el contaminante. Si tuviera una única bomba para toda mi instalación, sería un peligro. Por eso el peligro de tener dos o tres bombas para tener más flexibilidad. Yo tengo estas dos grandes. El tema de no poner los mismos huevos de la misma cesta. ¿Qué hago? Los acuarios los tengo por grupos diferentes taxonómicos. O sea, no tengo todos los acuarios en la misma estantería. No tengo todos los acuarios en otras estanterías. ¿Qué tengo? Los acuarios aquí van al médico. En la mismaίza, tiene loshovah undergroundes y lo de Hayles. No hay un poco hacia el primer abierto. Si hay una enfermedad que vea los acuarios, como los acuarios trapalos en la human 메이크업es, los acuarios, los acuarios de agua gerne, la tienen muy poco la mal total. Esto es muy importante. Son pequeños cuidados que a veces preguntan que la dependencia de perder el prece o no perder. La cuestión de la salud. Como comenté, el mundo ideal no existe. Las condiciones están por todos lados. Pero si los peces tienen un sistema inmunológico fuerte, o sea, sin estrés, aguantarán mejor el riesgo de tener enfermedades. Por lo que sea que lo mejor para evitar enfermedades es que tengan, no saben estrés a los peces, de los que sea posible. Hay el tema de los probióticos y prebióticos. Es un tema que he tenido aquí para una charla, para una hora o dos. Que ha habido miedo hablar de los probióticos y prebióticos, supongo. Los utilizan mucho en agricultura y se están utilizando cada vez más en peces ornamentales. Muy importante es los probióticos. Porque los probióticos son microorganismos y todos son malos, son dañinos. Algunos son beneficiosos. A nosotros los humanos, las bacterias aneróbicas, para la flora intestinal y bueno, para el estómago y tal. Y para los peces lo mismo. O sea, hoy en día hace una alimentación ya de los doministas, de los organismos. Hay que tener una forma de escoras o otro para mejorar la calidad de los alimentos y la mejor digestibilidad. Hay que tener un tema que ocurre aquí. Creo que no está en modo... Ah, no está. El tema de los antibióticos. Pueden acabar problemas. Los antibióticos, como saben, hasta los que tomamos antibióticos. Bueno, Frankens, médico, como saben, mejor podría daros aquí una cátedra. Los antibióticos, de gran resistencia y cada vez más difíciles que sean activos, deficientes. Además, dividen mucho los organismos, la parte digestiva. Con los peces lo mismo. Cuando tenemos enfermedades, nos curamos con antibióticos, los peces quedan muy sensibles y que pueden dañar otras enfermedades. Mejor, pues, añadir en sustancias lo que puedan, pues, evitar otros problemas. Esto controlan los microorganismos patógenos. Ya vamos a ver qué es lo que puede añadir hoy. Y hay marcas de productos para actuar y para tener una mecánica que están añadiendo probióticos. Los antibióticos, los antibióticos, los antibióticos y otros. Los antibióticos están utilizados. O sea, que están benéficientes en la salud del organismo huésped. Por supuesto que hay más fácil de comida seca, los copos. Porque ya lo han añadido los probióticos de los copos. La comida con calabas que yo sepa aún no están añadiendo. Pero yo creo que será. Esta es una mezcla que me utilizo en casa, para mis peces, que es una, tiene, bueno, probióticos y mejora mucho la resistencia en terminales. Pero hay varias marcas que las están produciendo. Son ahí los vivos que suministrando enfermedades adecuadas promueven beneficios al hueso, al peso. Vamos a vivir estos probióticos. Queremos tener nuevas generaciones de alimentos. Mejor actividad de agua porque hace mejor digestión, mejor rendimiento de conversión del alimento en biomaso de peces. Más de dos regaos alimentados, menos de dos regaos alimentados, menos de dos regaos alimentados, mejora el sugerimiento de la alimentación. Bueno, muchas detalles. Más temas. Y que, mismo así, tenemos enfermedades. Mucho teniendo estos cuidados, evitando el estrés, muchas enfermedades. Primero, observación, después del diagnóstico y después del tratamiento. Tener mucho cuidado, intentar observarlos y pillaros una parte muy central a la enfermedad. Es siempre lo mejor, como ocurre con los humanos. Tengo más opciones y lo vemos pronto. El diagnóstico. Hay muchas enfermedades. El hueso, el hueso, el hueso, el hueso, el hueso, el hueso, la arena. Tenemos muchas enfermedades que parecen que están pegadas, que están dobladas. Que ahora me afectan mucho y creo que todos los fiadores descajan mucho de enfermedades bacterianas y los parámetros. Bueno, están aquí algunos médicos, Joaquín, Frank, también manejados de enfermedades mejor que yo. Yo uso mucho para el hueso, yo uso mucho para el hueso, yo uso mucho para el hueso de enfermedades generales, el protocinio. Que es una mezcla de azul de medidenos, verde maraquita y su lado de la época. Aquí está la cantidad que utilizo y me va aquí para muchas enfermedades. Casi siempre es lo primero que yo utilizo. Lo hago por las noches porque hay componentes un poco de detalle. Me va muy bien, para muchos. Para los notos con cinimotinio, me va muy bien. Las enfermedades bacterianas están las más críticas porque pueden ser muchas bacterias que las producen. Y además, como como hicieron, las disponen a las bacterias que están por todas. Aquí hay aletas pegadas al cuerpo, labios blancos. Muchas veces lo tienen como muy desdoblados, muy apáticos, no van a hacer tan comida. No les gusta la luz. Y entonces, pues yo utilizo mucho la errofloxacina. Que es, no se permite su venta en Portugal y en Francia. Me dan el truco, yo la utilizo la primera vez, la traje en Uruguay. Porque es la una para ganar. En Uruguay la utilizan para ganar. Y me va muy bien para casi todas las enfermedades bacterianas de Uruguay. Yo la compro con Uruguay, que llaman Uruguay. Y dañado día 3, 1, 3 y 5, 3 veces. La cantidad que está ahí. Y me va bien. La errofloxacina es un antibiótico sintético. Y que se llama de largo espectro. Porque ataca gran negativa y gran positiva. Y va a arreglar las enfermedades. Y va a arreglar las enfermedades. Va muy bien. Termina frío por la noche. Porque la luz, la actividad es esta vez. Como comité, pues el espectro de la actuación es muy ancho. Y va a arreglar las enfermedades. Esos microorganismos que están ahí. Pero todas las enfermedades le van. Le digo lo que va a tener. Pero a veces los pedes tienen resistencia. y no los logros y curados de la vida. Y entonces yo utilizo la canalicina, el suporte de canalicina. Me va bien cuando la gente los pedes llaman resistencia a la erosotaxina. Ahí está la dosis, yo utilizo y me va bien. Otras veces. No, nada, ni uno ni otro. Y la vida era así. Para parábitos, yo utilizo el método de ordinador, que va muy bien. Se utiliza para los discos, pero también para los discos funcionan bien. Y por lo menos viene la forma del hematragismo, que en España se vende por el mundo, ¿no? Y es una manera barata de utilizar el método de ordinador, que es muy caro, porque hay una empresa que maneja este párrafo. Y entonces están aquí las dosis que utilizo. Siempre de noche, porque es fotocencil. Y bueno, lo importante es tener mucho cuidado con la limpieza del acuario. Es como en nuestras casas, si tenemos suciedad, que podemos desarmarse más rápido. Y entonces, utilizo tres cosas. Pequeños volúmenes, utilizo para una pipeta de plazo, que está aquí. Para acuario y cajas de tamaño mediano, utilizo aquella, que es utiliza para alimentar, es una bombita de goma que aspira, va muy bien. Y para acuarios grandes, por supuesto, lo fácil. Y para mantener los acuarios limpios, no necesito nada más que estos tres. No, es una gran inversión. Y bueno, la reproducción, como en todo, de la simplicidad, lo más fácil posible. Primero, para los datos manuales, la boca. La aguja que inventó la boca, pues... Y yo, pues, para los ritmos, le pongo, como os comenté, un trozo de madera grande, lo tanto, para que los químicos, los ritmos, muchas veces, quedan en la parte de arriba, y ponen los huevos arriba, fuera de arriba. Y además flota más, o sea, pueden estar cargados de humedad de agua y de huevos, que no se humillen. Los precochos pequeños, los peces, los dos, los apiocenio, los panchas, los huevos, como veis en los ritmos, que están aquí en la parte, fuera de arriba. Y... Yo, que tengo muy poco tiempo, tengo que hacer estrujos. Y entonces, cuando no tengo tiempo de coger los huevos, ¿qué hago? Los pongo en una bolsa, saco el moj, los estrujo, un poco. Lo pongo en una bolsa, así, loca. Y lo pongo encima del acuario, de la tapa del acuario, por fuera. Y es como tenerlo de durma húmeda. No cuento los huevos, cuando veo un huevo nuevo, listo, lo cierro, dos o tres semanas. Y después, pues, ¿qué hago? Entre las tres semanas, saco la moja, la pongo en agua, en una caja, y otra moja nueva, limpia, va para el acuario. Y cada tres semanas, salgo. Los huevos, ya están bien. ¿Y qué ocurre? Pues, por supuesto, voy a hacer a unos huevos, pues, de mopa, si quedan en honga, pues, yo no tengo tiempo de sacarle la moja y eso. Pero, como los huevos están espaciados con la moja, pues, casi siempre, uno no lo trae, uno no lo contamina, no está en agua. Y, entonces, primero, va muy bien. Es mejor, porque ahí no pierdo tiempo. Tico, con una moja, saco la. A los quince días, a los tres semanas, vuelva a cambiar. ¿Qué ventaja tiene? Otra, que la moja me saco, la pongo, en una caja, como se comente, con agua. ¿Y qué ocurre? ¿Y qué ocurre? Como la moja tiene impulsorios, los alevines van comiendo las impulsiones de la moja. Mismo que yo me olvide, o por viajes que fueran, los impulsores de la moja van a alimentar a los huevos. ¿Qué ocurre? Porque cuando llego del viaje, están los alevines mayores. Entonces, con el triplase, va de maravilla. Porque, veis, el agua es una cajita de materia orgánica. Pues ahí está lleno de impulsores. Y van alimentándose. Cuando llego del viaje, saco la moja, de esos alevines, ahí ya los alimento con óculos o con micro gusanos, y esta moja vuelve para la puerta. Y, el nuevo ciclo. La bolsa, ciclo, el sistema ciclo, con la bolsa de la guía, para no equivocarme. Tiene cada especie de la que está, con debajo. También, los peces, tengo la bolsa desarrollándose ahí. Esta es la opción 1, que es sin tiempo para acogerme. Aquí la camina, muy triste. La opción 2, ya tengo tiempo para acogerme. Entonces, una caja de peces. Algunas veces ya va bien. Vean estos, no tengo huevos o cabos. Ya desarrollados y están haciendo ayuntos alevines en la caja central de la caja. Pero ideal. Veo cuando nace, cuando nace, con una picotita, los saco para una caja de los alimentos. Pero esa es la situación ideal. Porque el cabillero, muchas veces, se estropean. Tengo que tener cuidado todos los días de lo que están con hongos. Los separo. Y hay que tener tiempo. Yo, cuando las peces que tengo, no puedo dar la lucha de hacerle. Muchas veces. Entonces, ¿qué hago? Admitivo al agua. Truco. Cuando no hay tiempo. Voy a mi maquinita de café. Y, el agua que sale del café, después de la cara del café, el expreso. ¿Qué hago? Queda esta agua, una ronita. De cocer, de hervir el café. Tiene ácidos cafeicos y otros. Es muy similar a los ácidos tánicos y únicos. Y, entonces, el pH del agua está ácido. Me puede añadir más agua o menos. La agua que tiene un color, suavemente, de agua negra. Y es la agua que uso para el desarrollo de peces. Y, entonces, me lleva bien. No tengo menos hongos ahí, neta. De hecho, cuando tengo poco tiempo y quiero hacer agua. Lógicamente, el tiempo. Lo ideal, de hecho, es cuando tengo más tiempo. Y, entonces, ahí, ¿qué hago? Tengo agua. Le añado una... ... ver... ... Gracias.